El resultado preliminar de la elección presidencial 2019 refleja, por un lado, el descontento de la población hacia los partidos políticos tradicionales y, por otro, el desinterés de los salvadoreños según algunos analistas, pues de 5.2 millones de electores en el padrón, solo la mitad ejerció su derecho al voto. Yo creo que esta elección lo que primero refleja es el grito desesperado de una población que no le parece como sus contactos políticos con el Estado, que son los partidos políticos, están actuando. Y yo creo que más por eso lo han votado por él y no tanto por lo que él propone, porque eso casi nadie lo sabe. Que la gente no cree en el sistema de partidos en este momento. Con base a esto sostuvieron que es necesario y urgente que los partidos políticos tradicionales reflexionen, reconozcan sus errores e inicien un verdadero proceso de renovación interna, pues señalaron, por ejemplo, que tras los resultados del año anterior, el FMLN no hizo cambios sustantivos, situación por la cual les volvieron a pasar factura. En otros países donde la gente es un tanto más responsable, las cúpulas en pleno renuncian y dejan el espacio a los emergentes, a los nuevos, a los que pueden tener, planteamientos diferentes para dirigir los partidos. Yo creo que hoy los partidos tienen que entrar en una reflexión de inmediato, de sus cambios en las direcciones, pero también en su orientación política e ideológica y cómo actuar. Además dicen que Nayib Bukele debe transformarse de un candidato a un funcionario con capacidad de dialogar con los demás actores políticos, pues de no ser así se podría complicar la gobernabilidad del país. Lo que se impone en esto es la búsqueda de un acuerdo nacional. El nuevo gobierno, el presidente electo y su equipo de gobierno deben de tener capacidad de conversación, de negociación, en el buen sentido de la palabra, para llegar a consenso. Nayib Bukele ganó la presidencia de la república bajo la bandera de Ghana, un partido político que solo tiene 10 diputados en la asamblea legislativa, es decir, sería un presidente sin respaldo legislativo. Tiene que comenzar a hablar, algo que no era muy común en su campaña, con los diferentes referentes del poder, me refiero a los partidos políticos, a los dirigentes empresariales, a referentes de la sociedad civil, para poder construir la viabilidad política que va a requerir su gobierno. Para El Noticiero, Jessica Espinosa. No es el problema cuántos diputados tiene uno o el otro, sino la capacidad de abrir un diálogo estratégico, un lobby permanente, que permita poner razón a la política. Porque el gran déficit...